El grado de inseguridad que acecha el país ha llegado al extremo que para un delincuente la vida de un ser humano puede valer lo mismo que un celular. Hay que disparar por un celular que no valía la pena el celular que cuesta 15 soles. Nada parece frenar este flagelo, pues cada día se reportan más de 6.200 robos de celulares a nivel nacional. Este hombre hablaba tranquilamente por celular en una calle de Ate, sin imaginar que se convertiría en una víctima más. Una banda de raqueteros a bordo de un auto con letrero de taxi ya le había puesto los ojos. Uno de los delincuentes se acerca a la víctima fingiendo hablar por teléfono y de un momento a otro lo intercepta por la espalda y le arrebata el celular. El avesado sujeto corre hacia el taxi e introduce de cabeza por la ventana del vehículo en movimiento. La víctima intenta perseguirlo, pero no logra alcanzarlo. Este delincuente aprovechó que la luz del semáforo se encontraba en rojo para arrebatarle el celular a una pasajera de una combi en San Martín de Porres. El ampón se acerca a la ventana del vehículo de transporte público e introduce una mano para apoderarse fácilmente del teléfono de una distraída mujer que solo atina a observar al ladrón mientras huye corriendo. Ni el sistema de bloqueos de celulares reportados como robados los detiene. Y ahora están al acecho de equipos nuevos que son vendidos en locales comerciales. Observe a estos dos sujetos que se hicieron pasar como clientes para robar varios equipos de una tienda de celulares. Uno de ellos finge hablar por teléfono mientras que su cómplice salta por un mostrador y retira varios celulares de alta gama que se encontraban en exhibición. Los vendedores ni se percatan del robo por estar concentrados en las ventas. Observe cómo este falso cliente distrae a una vendedora para robar en una tienda de celulares en Santa Anita. Mientras que la trabajadora busca diferentes modelos de equipos móviles, el ladrón aprovecha para apoderarse sigilosamente de dos celulares del mostrador. Incluso utilizaron a dos niños para robar en esta tienda de celulares en Villa El Salvador. Uno de los menores estira la mano y coge un celular del mostrador y entrega el equipo al más pequeño, quien lo guarda en su bolsillo. En un esfuerzo para combatir este flagelo, el gobierno lanzó una campaña para que los celulares reportados como robados pasen a una lista negra y sean bloqueados para que nunca más puedan ser utilizados. Todos los celulares tienen un número de identificación que se llama el código IMEI. Entonces con ese código los operadores pueden bloquear el equipo. No solo el número, sino la utilización del equipo en sí. Sin embargo, los delincuentes se encargan de sacarle la vuelta a la ley. En las Malvinas, específicamente, de que hay unos stands donde a través de un software especial y unos equipos de cómputo y a través de Internet proceden con el cambio de este IMEI a un precio de aproximadamente de 20 a 30 soles por cambio de cada aparato telefónico. Lo dieron, pero está robado. ¿Se puede liberar? Sí, sí lo puedo. ¿Cuánto me puede costar? Depende del modelo, puede ser de 10, de 20, de 25. Dependiendo del modelo varían los beneficios. En esta zona de la avenida argentina conocida como Las Malvinas se encuentra uno de los más grandes mercados negro donde se venden celulares robados, hurtados y de contrabando. Quería saber si tiene el Samsung de segunda, el J5 Pro. ¿El Pro? Sí, ahí. ¿Cuánto está? 430. ¿Es de segunda? ¿Pero está desbloqueado? Claro, está desbloqueado. La máquina es de segunda, pero no son máquinas abiertas. Con este teléfono no voy a tener problema. No, eso no, yo le digo a... ¿Por qué no le digo a la policía? Si quiere ponerle un tipo, a quien se tenga la barata. ¿Sí? Si quiere ponerle prueba, le se encontró a mí. ¿Tiene buen mercado? ¿No le perteneció a otra persona? No, es que el IMEI ya está abriado. O sea, el IMEI de esa otra persona no existe. No hay forma de que alguien lo bloquee. ¿Cuál? Todos los celulares acá vienen a veces del dueño, no se podría especificar cuál es el dueño y cuál no. Lo que va del año. La policía ha realizado 34 operativos en Las Malvinas e incautado un sinfín de teléfonos celulares robados. Sin embargo, continúan abiertos al público porque cuentan con permisos municipales. El problema...